Estamos viendo con nuestros ojos que ha matado. ¿Acaso otros terroristas nosotros vimos? ¿Acaso nosotros para terroristas tenemos arma? ¿Ese rato tenemos arma de nosotros? Ni siquiera nada, pero son terroristas ellos con su arma. A nosotros nos están matando. ¿Qué han sentido ustedes cuando en diciembre de este año ha habido esta matanza en Huamanga, acá cerca del aeropuerto? ¿Cuál ha sido la reacción de Anfacet? Como de nosotros sacaban noches, días en batidas. Por ejemplo, a mi esposa ha llevado en una batida de día. Ahora en este diciembre ha pasado, ya estamos un poco reaccionando, ya no había nada de tiempo, entonces de 80 a 2000 hemos pasado nosotros. Y ahora en 2022 otra vuelta, casi de cuántos años. Tenemos que trabajar por la memoria para que nunca más se repita, para educar a nuestra nueva generación, para que nunca más se repita. Pero estamos diciendo que nunca se repita, pero el Estado, el gobierno, otra vez estamos viviendo en estas situaciones. Eso es lo que me indigna bastante para nuestra gobernante en este momento que estamos viviendo. Hemos escuchado, hemos visto, casi a nosotros que nos ha pasado igualito. Hemos quedado muy, muy preocupados. Eso es recordar todo lo que ha pasado. ¿Y ustedes tienen alguna coordinación con los familiares de las víctimas de esta masacre reciente? Sí, en los primeros, como han venido CDH, han venido en ahí, hemos reunido, principalmente yo y he estado en ahí. Entonces, claro, nosotros hemos dado recomendaciones, yo, porque así nomás ellos nos van a quedar. Claro, claro, vienen de otro sitio y no nos ve día a día, ¿no?, qué cosa nos va a pasar. Entonces, yo les decía que pueden organizarse. Si no están organizados, no. Uno por uno, quizás otros van a ir, otros van a reclamar, otros no. Pero cuando están organizados, nombran a su dirigente, entonces ella con sus nombres, como sea, va a caminar y van a estar bien. Pero si cada uno van a estar, no, organizen y obligado. Entonces se han organizado ahora. Si usted tuviera al frente a la presidenta de la república, Adina Boluarte, ¿qué le diría? Yo bonito le he dicho, señora Adina, tú eres mujer, yo también soy mujer, todos somos mujeres. No has tenido hijo, no has parido. ¿Cómo respondías? Cuando te hace eso, cuando te pasa, ¿qué dirías? Entonces, nosotros estamos sufriendo de nuestras señoras también. Como mujer, atiende bien. Dale un consuelo, danos un consuelo a todos los afectados. Si hay alguien, este, presidentes que no han hecho, tú como una mujer ahora, como dicen en el Perú, primera vez una mujer presidenta. Entonces, eso tienes que demostrar, como una mujer. Entonces, nosotros como mujer también a usted lo vamos a adquirirnos con cariño, vamos a ver nuestra presidenta. Pero ahora si nos mata, ¿qué cosa vamos a hacer? Te vas a hacer odiar. No hagas esto. ¿Cuántas personas, cuántas mamás están llorando, están viendo de esos hijos, de esos esposos? Esa lágrima no te va a llegar a ti, te va a llegar esa lágrima a ti. Por favor, arregla como presidenta. No nos mates, no nos hace asustar. Ya moriremos, moriremos, por ir reclamando. Si no tú quieres salir, ¿por qué no quieres salir? ¿Por qué? ¿Qué cosa hay? Si ya no te quiere el pueblo, entonces puedes salir y otro trabajo puedes buscarte. Así yo lo he dicho. ¡Gracias! ¡Gracias!